Me encantaría ver a Daniel en una de sus demos. Parece que este grupo lo ha descartado como una pérdida de tiempo, como un espectáculo secundario entretenido. No hay OU aquí. No hay nada sino OU allí. El hecho de que no puedas reproducirlo no significa nada. Lo que Daniel le muestra a la gente es simplemente otra forma de hacer las cosas. He leído publicaciones aquí que implican que la educación en E es un tipo de lavado de cerebro. Tengo que estar de acuerdo. Daniel es simplemente una persona que no se ha lavado el cerebro en absoluto. Al menos no en lo que a energía se refiere. Trató de explicar cómo funciona. Sabes cómo tener fe. Sabes cómo observar algo sin usar tu cabeza. Se nos enseña que el pensamiento intelectual es el santo grial, la manera de resolver todos los problemas. No lo es. Tesla pudo ver cómo iban a funcionar las cosas antes de construirlas. El hombre que construyó el castillo de coral, movió esas enormes piedras con su mente. Daniel puede hacer que las cosas funcionen. Ninguno de nosotros lo tiene todo. Todos tenemos nuestras propias limitaciones. Las limitaciones de Daniel son tan claras como sus poderes. La pregunta es que aprendemos de él. Personalmente, no veo que la humanidad se ponga al día con gente como Tesla, siempre y cuando nos atengamos principalmente a la mentalidad de E. E. Newton entre otros cambió el mundo. Sus hallazgos han sido enseñados como un hecho absoluto durante muchos años. El universo que Newton nos mostró es un universo muerto. En el universo de Newton, incluso la vida misma es sólo una picadura de desenvolvimiento de eventos sin sentido. El universo no está muerto. Hay una conciencia no física que es la base de todas las cosas físicas. Esta conciencia en movimiento es la base de lo que llamamos energía. Toda la materia física se crea a partir de esta energía. Otra forma de decir esto es, no hay nada en el universo que no sea Dios. La manera de acercarnos a comprender cómo hace Daniel lo que hace al aceptar que la vida es más de lo que se nos ha enseñado. Mucho de lo que se nos ha enseñado en efecto nos mantiene enfocados en nuestras limitaciones actuales y las limitaciones de aquellos que nos enseñaron. Personas como Daniel podrían mostrarnos cómo todos podríamos vivir algún día. Si Daniel puede manipular la energía, otros también pueden aprender a hacerlo. ¿Puedo manipular la energía como Daniel? No. Como todos los demás aquí, tengo muchas limitaciones en esa área. Entiendo lo que dijimos acerca de necesitar fe. También entiendo lo que quise decir cuando dijo que no funcionaría si lo piensas demasiado. ¿Ayudaría a la gente a entender lo que hace Daniel al tratar de replicar lo que él hace? No. Sus dispositivos funcionan porque él elige que ellos trabajen. Él podría hacer que las cosas funcionen sin ningún cable. Se podría decir que no se puede encontrar una unidad organizativa aquí. También puedes decir que no hay nada sino OU. Tesla vio que estamos viviendo en una interminable visión de energía. Estaba en la lista negra por tratar de llevar esa realidad a la humanidad. Los grupos que figuran en la lista negra de Tesla hicieron un punto para influir en el mundo académico. Los conceptos de OU han sido tratados como una enfermedad que siempre ha sentido. Gary. Arroba OUAN. Entiendo completamente lo que está diciendo. Tenía uno de sus motores DC en mi mano conectado a nada y estaba girando a toda velocidad. Daniel incluso lo apagó a una distancia de unos cuatro pies de distancia de mí, luego lo encendió de nuevo. El chico es el encanto de un buen hombre de mente joven. No puedo responder cómo lo hace. Solo sé que no se le permite divulgar cómo lo está haciendo. Podría ser la fe. Pero mi objetivo era presenciar e informar sobre un evento de la manera en que nosotros, en OU, esperaríamos que lo hiciéramos en determinadas circunstancias. No hay grabadora, ni vídeo, ni foto. A solo metros y bloc de dibujo. La conclusión es sí, es algo extraordinario, pero también lo son muchos otros tipos que hacen trucos. Siempre es notable hasta que sabes cómo funciona. En OU intentamos mantener la cabeza despejada y concentrarnos en el valor que esto tiene para la humanidad. El que nos muestre o explique cómo funciona, si está en el reino de los fenómenos sobrenaturales, sería cómo tratar de mostrarle a un elefante cómo volar. Inútil. Por lo tanto, el valor de OU en el mundo, en la medida en que puedo determinarlo en esta etapa, es nulo, cero. Con más de 5.000 millones de personas en esta roca, habrá muchas aberraciones y, en mi opinión, Daniel es uno de los primeros en la lista. Si alguna vez se encuentra en el área de Montreal, averigüe cuándo será la próxima demostración contactando al SR. Pierre Fecteau en D. Pierre Fecteau sé que hubo uno recientemente, pero no pude asistir a esa fecha. Habrá otros. Nubi. Sufre Daniel las secuelas de realizar estas demostraciones, especialmente las de mayor bataje. Esto podría revelar si genera la energía, metabolismo, uno, o canaliza o dirige la energía del entorno. Si la energía es metabólica, podría ser una buena manera de quemar el exceso de calorías. Un kilovatio de carga igual a 0.239 calorías grandes por segundo, esto tendería a hacer que uno se sienta realmente cansado y hambriento después. Si la energía se obtiene de la energía térmica, D.0, etc. del entorno inmediato, puede aparecer un ligero enfriamiento del área de demostración u otros efectos. Si la fuente es algo no local, como la potencia de Uliyao, es probable que se caliente la zona de demostración. Solo puedo responder esto desde mi comprensión de lo que está sucediendo. La respuesta corta es no, no tiene ningún efecto posterior. Estoy basando eso en el hecho de que ha sido capaz de hacerlo porque era un niño pequeño y todavía no entiende cómo lo hace. Es algo que él puede hacer. Mis experiencias más cercanas a lo que él hace son lo que yo llamo trabajo ligero. Trabajando directamente con la energía de la mente y la mente superior. Cuando el trabajo de luz se hace bien, no hay nada físico en ello. Es simplemente tu mente física interactuando con lo que a veces se llama el éter. Los fanáticos de Star Wars afirmarán que la actividad mitocondrial genera la fuerza, así como la conversión de ADP a ATP. En la mejor voz de Yoda, a la luz de la bombilla, debes sentir la fuerza fluyendo a través de ti. Creo que usaron un nombre similar en Star Wars. Un mitocondrial es la parte real de la célula que almacena energía. Las primeras tres películas de Star Wars fueron casi como una clase de trabajo ligero. Mucho de lo que dijeron sobre la fuerza es cierto para el trabajo de la luz. Los últimos tres no tenían casi nada relacionado con el trabajo de la luz. Escorpión. Nubi. Uno de los paneles más locos fue el que tenía cuatro interruptores y cuatro cargas. Cada interruptor controla solo una de las cargas. Pero mira el circuito. Batsup. Creo que se podría decir que ese panel funciona en el efecto plesivo. No hay manera de que realmente pueda hacer nada. Pero aparentemente si realmente crees que puede, entonces lo hace. Dewan. Es más un espectáculo de magia, no hay unidad organizativa allí, él es el entusiasta de entrada. Nubi. Es más un espectáculo de magia, no hay allí, él es el entrosmaily. Dewan. Estoy de acuerdo en que él es el input. Y es más magia que ciencia. Eso significa que no es OU. Veamos. Él ingresa un pensamiento. Y lo que él elige correr comienza a correr. No estoy seguro de cómo medir la entrada de sus células cerebrales. Pero estoy bastante seguro de que cada vez que las midas, obtiene un retorno casi infinito en su entrada. No tienes ni idea de cómo explicarlo. Hola a todos, tengo un documento guardado más acerca de Daniel. Leí sobre Daniel hace algunos años. No se dio cuenta de que dio demostraciones. Esto me muestra cierta credibilidad. Estoy mostrando mi lado esotérico, pero no sería una gran sorpresa para mí si fuera su conciencia la que energizara sus circuitos. Supongo que William Tiller lo llamaría psicoenergética. Princeton muestra cómo la conciencia afecta a sus EGG de forma global, se adentra en cómo imaginaron los dispositivos antigravedad alienígenas trabajados por el pensamiento. Los seres simplemente centrarían su atención en los jeroglíficos de la máquina y, a través de algún tipo de nanotecnología exótica, la máquina proporcionaría la respuesta correcta. Aunque odiaría ver a Daniel usado como una rata de laboratorio, sería interesante saber si posee un avance en sus genes o quizás tenga una mayor actividad de ondas cerebrales. Tal vez una solución más segura sería que alguien más use sus propios psicoenergéticos para tratar de energizar sus circuitos bajo un sistema de doble ciego. Para alguien que arme bobinas como las que responden a sus pensamientos, tal vez sea como si estuviera canalizando con una entidad superior o tal vez un yo superior cuando está construyendo estos circuitos. De todos modos, solo algunos pensamientos que me parecen fascinantes. Creo que podemos estar avanzando por este camino algún día en el futuro. Estamos vencidos por un nuevo paradigma en mi opinión. Smiley. Cuídate. Neptune. Con respecto a su referencia a la caja radiónica. De niño vengo de una familia pobre. Tenía algunos libros en la radio de una tienda de chatarra. Comprar componentes estaba fuera de nuestro alcance, y nadie tenía nada que tirar, así que había muy poca basura. Recuerdo que recogí algunos trozos y piezas y un poco de cable, y los conecté en una especie de circuito aleatorio para ver qué pasaría. Tal vez algunos de ustedes hicieron lo mismo. Si tan solo hubiéramos tenido fe. Análisis de dispositivos de Daniel Pomerleau. Fimi Fisher. 2008. Este es un análisis funcional de los dispositivos de Daniel Pomerleau. El autor cree que los dispositivos de IF Pomerleau funcionan como se indica, esto podría conducir a nuevas tecnologías. Este documento es público. El autor piensa que, sustancialmente, todos los dispositivos de Daniel Pomerleau se pueden entender de una manera más o menos simple. Intentaré dar respuestas a varias preguntas sobre el fenómeno de Pomerleau. ¿De dónde viene la energía? La energía comienza del propio Daniel. Produce efectos biológicos de bobina de Tesla. Y, este no es el único caso en la historia, probablemente el Bauman de Testatica también tenía algunos poderes eléctricos, en cierto sentido, la experimentación con M para ellos podría ser más fácil. Porque la energía permanece en el sistema después de que Daniel la energiza. El Testatica de Bauman usó especulativamente este mecanismo para bloquear la máquina una vez que comenzó, y encontró una manera de arrancar la red RLC cuando giras los discos. ¿Cómo funcionan los dispositivos de Daniel, entonces? Podríamos ver los dispositivos de Daniel como una red topológica de RLC aleatoria. En esta red topológica aleatoria, puede tener un efecto de reservorio de energía y un efecto de antena. Cuando tenga un buen acoplamiento de impedancia de antena o cable, tendrá una buena transferencia de energía hacia o desde el sistema. ¿Cómo funcionan los dispositivos de Daniel? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Agurador! ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.